El sorteo de Pascua, como hacemos todos los años, se va a realizar el miércoles 17 de abril en la escuela. Se invita a todos los papás, a todo el que haya comprado el número, que quiera participar del sorteo, se va a hacer en la Escuela Sarmiento. El 17 de abril, me ponen la hora, pero de ser más o menos a las 11. Sí, como todos los años. Como todos los años, de ser a las 11. No pusieron acá la hora, pero... Bien, aproximadamente. Aproximadamente a las 11. Bueno, pues ya se va a dar a conocer, porque los chicos van a llevar también, así que... Los numeritos. A ellos también. También quiero decirte, como te dije anteriormente, cuando vine por la venta de pollos, que después cuando se hiciera todas las cosas, iba a decir para qué se había utilizado ese dinero. Pero bueno, fue para... El primer dinero que se usó fue para la copa de leche, que no había llegado todavía la copa de participación. Y entonces, para arrancar con la copa de leche. Bien. Aunque han dado pocos días, pero en fin, siempre se tuvo que empezar. Bien. Las cosas se tuvieron que comprar. Y después de otros gastos, las reparaciones de todas las cosas que se hicieron antes que empiece el ciclo escolar. Bien. Ahora vamos a ver a esto... La rentabilidad que se obtiene. Claro. Vamos a ver en qué... Pero siempre es para... Bien de los chicos y de la escuela. Bien. ¿Todos los alumnos tienen para la venta? Todos tienen. Tienen dos numeritos cada uno. Bien. Bueno, el sorteo... Los premios son... El primer premio es un huevo de pascua de 3 kilos. Ajá. El segundo y tercer premio es un huevo de pascua de 2 kilos. Y el cuarto y quinto, un huevo de pascua de 1 kilo. Además, se hacen unos paquetitos aparte para los chicos que más ven... El chico que vende más a la mañana y el otro que vende más en el turno de la tarde. Van a tener un premio. Como todos los años, siempre se le hace. Así que, bueno, esperamos. Sabemos que la comunidad siempre nos da la manita. Colabora con nosotros. Así que estamos muy agradecidos de todo eso. Y gracias a Dios hemos podido llegar a hacer bastante con lo que sacamos de los pollos. Seguro. Salimos adelante, por lo menos. Siempre hacen beneficios. De eso se trata, ¿no? Porque los recursos que envía el Estado por ahí no son suficientes para todas las obras. Claro. Esto, a lo mejor, la recaudación de esto también se va a usar para el gabinete psicológico, pedagógico que hay. Porque eso se paga aparte. Eso no lo paga el gobierno, no lo paga la cooperadora. Bien. 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 ¡Gracias!